Estás yendo muy rápido, Krim es peligroso, por favor, para, Krimuru. Hola amados y magas, espero que se encuentren de lo mejor y que estén preparados para vivir un poco de horror aquí en el canal. Hoy vamos a estar jugando la demo de Sonic.exe Spirits of Hell Parte 2. Hace un tiempo jugamos la parte 1, les gustó mucho y es por eso que ha llegado la hora de probar esta continuación. Vamos a ver si los horrores están a la orden del día. ¡Qué hermosas las estrellas! Es una pena que no salgan siempre. ¿Pero dónde está Cheese? He estado más de 20 minutos en este bosque y todavía no lo encuentro. Pero no me voy a rendir, mejor exploro un poco más. No me suena que Cheese esté seguro, Amy, lo siento mucho, pero creo que Cheese, tu amigo Cheese, tu compañero de toda la vida, ha sido secuestrado o peor aún, asesinado por Sonic.exe. Pero vamos a ver, ajá, tenemos un martillito para golpear las paredes, interesante, interesante mecánica. La de Amy y aquí que hay que agacharse y usar el martillo para saltar más alto, muy bien. Muy geniales las mecánicas, nos están enseñando todas las mecánicas. Uy, uy, esa vidita ahí arriba. A ver, ya está, excelente. Porque la parte 1 era complicada y estoy seguro que la parte 2 va a ser igual de complicada. Así que lo mejor es que guardemos un poco de vida, Auris. A ver, ¿qué hay por aquí? Hay que seguir escalando acá, ya. No hay nada aquí, dice. Debería seguir explorando el bosque, muy bien. Lo haremos, Amy, tranquila. Ya aparecerá tu amiguito, tu amiguito Cheese, ya aparecerá. ¿Qué es esto? ¿Más árboles? No hay nada aquí, encontré una llave. Ahora puedo abrir barrotes. ¿Qué barrotes vamos a abrir? Amy, qué barrotes, hermanita. Ajá, puedo abrir estos barrotes ahora. Igual puedo entrar. ¿Qué demonios? Y esta es la casa de un gigante, parece gigantesca la casa. Espera, ¿quién está ahí? Uy, no. Apareció Sonic.exe. Ten cuidado, Amy. O podrías herir a alguien. Sonic, oh, lo siento, te hice daño. ¿Hacerme daño? Ja, soy Sonic después de todo. Tú nunca has alardeado. Bueno, no importa, te gusta mi nuevo peinado y vestido. Eres incluso más hermosa ahora. Este Sonic.exe es todo un caballero, todo un galán. Encontré un lugar genial. ¿Quieres venir a explorarlo conmigo? Por supuesto que quiero. Guía el camino, Sonic. Amy, no. Amy, no. Te van a matar, Amy. Sonic, ¿recuerdas el día que nos conocimos? De pronto me he llenado de nostalgia. Eh, sí, seguro. Fue en un lugar maravilloso. Estoy muy contenta de haber aprendido a leer las cartas del tarot. ¿Qué? Jeje, fue el destino, ¿no lo crees? Sí que lo fue. De todos modos, ¿cómo están tú y Krim? Ella es como una pequeña hermana para mí. Es buena, pero un poco extraña. Ustedes dos están conectadas, ¿verdad? Bueno, no más preguntas, ¿está bien? Hablemos de ti. ¿Qué? ¿Qué demonios? Tengo un montón de cosas de las que quiero hablar, dice. Ah, yo puedo elegir. A ver, vamos a elegir esto que está todo pixeleado aquí. Ajá. ¿Qué dijiste? Ah, no importa, continuemos. ¿Me puedes decir qué lugar es este? Vamos a preguntarle a dónde nos está llevando. Hay que ser cautos con Sonic.exe. Ya verás, estoy seguro que te va a encantar. A ver, Sonic.exe, ¿dónde me vas a llevar? Escuché algo. Amy, cálmate. Casi estamos ahí. Jeje. Él es un lobo en ropa de cordero. Si confías en él, morirás. ¿Qué? No, tú debes estar equivocado. Seguramente ya te lavó el cerebro. Solo recuerda, si ves algo glitcheado, tócalo. Ajá, ajá, está rompiendo la cuarta pared del juego. ¿Por qué Sonic me traería aquí? Buena pregunta, Amy. Pero si fueras un poquito más inteligente, te darías cuenta de que algo no está bien. ¿Ya estás aquí, querida? Qué bueno. ¿Ves este anillo? Eh, sí. Saltemos en él y exploremos. No te preocupes, vamos a estar bien. Está bien. ¿Me voy o salto en el anillo? Hay que saltar en el anillo. Hay que continuar con esta historia. No nos vamos a acobardar en este momento. Vamos, Amy. ¿Tú quisiste llegar hasta aquí? Ey, espero que no te importe, pero cambié los controles. Tal vez. Ajá, está rompiendo la cuarta pared completamente el juego, ¿ah? ¿Cómo cambiaste los controles, Sonic Berto? Yo lo siento igual. O sea, avanzo con adelante. Subo con arriba, abajo con abajo. Todo está bien aquí, ¿ah? Todo está bien, Sonic.exe. ¿A dónde tenemos que ir? Acá está la meta. Toca la meta, dice Sonic.exe. A ver. ¿Qué? ¿Perdí? ¿Qué demonios? ¿Es en serio Sonic.exe? Uy, no. Y ahora creo que no puedo tocar las metas, ¿no? Si toco las metas, pierdo. Se puso buena la cosa. Se puso buena y terrorífica. Vamos a cruzar. Tranquila, Amy. Cuidadito que esos me empujan, ¿ah? Me van a empujar a las metas. Esos rebotines. Ya, espérate, espérate. Vamos por abajo, vamos por abajo. Con calma. Vamos a esperar a que se posicione todo. Y ahora. Ya está. A ver, espérate, Amy. Tranquila. Metí la pata, metí la pata, metí la pata. A la pativilca. Me quedan dos vidas nada más, Amy. No podemos seguir metiendo la pata de esta mano. A ver, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Estoy un poco alocado, pero no es la manera. No es la manera de avanzar, Amy. Ya, tranquila. Estos juegos ya me habían olvidado lo difíciles que eran, ¿ah? Los juegos de Sonic.exe son una verdadera locura. Miren esto, miren esto. Tranquila, Amy. Tranquila, Amy. Tranquila, Amy. Ya, estás bien posicionada. Estás bien posicionada. Ya cruza. Ya. Ah, uy, no. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Eso es bueno? ¿Eso es bueno? Ah, creo que era inmortal con eso, ¿ah? Perdí, ¿no? Querida, perdona por la entrada ruda. Estás aquí ahora. No te acerques más. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Crees que puedes golpearme? Oh, estoy segura que mi martillo le encantaría. La mataron. La mataron horrible. Eso va a dejar una marca. Seguir el guión es demasiado aburrido. Y ahora nunca sacarás el mejor final. Y ahora nos toca la parte de crim. Pero no, yo creo que puede ser un mejor papel en la parte de Amy. Así que intentémoslo otra vez, ¿ya? Ya, Amy, vamos con calma. Ahora sí, con tranquilidad, por favor. No metamos la pativilca, Amy, que nuestras vidas son sagradas y preciadas, ¿ah? A ver, aquí puedo agarrar algo, ¿ah? Aquí hay como una invencibilidad, ¿no? A ver, ¿es invencibilidad o no? Vamos a probar. ¡Oh! Y se va muy rápido. Ah, no puedo confiar en la invencibilidad. ¡Ah! A ver, parece que hay una forma de hacer que Amy descubra que este no es Sonic, sino que es Sonic.exe. Y depende de lo que respondamos. Si hacemos que Amy se dé cuenta que estamos ante el demonio, vamos a poder tomar el camino correcto. Tengo que responderle aquí lo de las cartas de Tarot. Luego le tengo que responder, que es un poco extraña, la hermanita. Y tengo que responderle el último. No le puedo responder lo glitcheado, sino lo otro, que hay muchas cosas de las que quiero hablar contigo, Sonic. Y luego le tengo que decir que esto va a ser increíble. Por supuesto, increíble, dice Sonic. Y ahora Amy debería de darse cuenta y deberíamos poder tomar la ruta correcta, ¿ah? Él no es Sonic, dice. ¿No te has dado cuenta? Corre, mientras puedas. Ajá, y ahora sí parece que Amy ya sabe que está ante el demonio. Tengo que descubrir si no es el verdadero Sonic. Saltemos en él y exploremos. No te preocupes, vamos a estar bien. No lo creo, Sonic. Ahora sí debería de poder elegir irme, ¿ah? Vámonos de aquí. ¿Y a dónde crees que vas? ¿Estás sorprendida de verme? ¿Crees que eres inteligente? Pero es todo lo contrario. ¿Qué, quién eres? ¿Qué quieres de mí? Te vas a entrometer en mi camino en el futuro. Así que te debo matarte ahora. Aléjate de mí. ¿Qué, vino un pequeñín a ayudarme? Debes tener un deseo de muerte. ¿Qué, el pequeñín nos salvó? El anillo gigante ya no es gris. Tal vez sea seguro ahora. No tengo opción. Me agarrará si es que me quedo aquí. Ajá, ahora va a ser otro mundo, creo, ¿ah? Ahora sí estamos en el camino correcto. Creo que no había forma de pasarlo otro. Vamos a ver si esto lo podemos completar. Oh, mi cabeza. Creo que estoy en lo más alto del bosque. A ver, Amy. Ahí está Sonic.exe. Te encontré, pequeña. Tú de nuevo eres persistente, ¿no? Mi buen amigo dijo lo mismo. Ahora volvamos a la parte en la que te mato. ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Qué pasó? Ah, está como que viendo el futuro, ¿no? Como que vio en sus cartas de tarot el futuro y se dio cuenta que no podía luchar contra él y que solo debe correr. A ver, a ver. Tengo que saltar. No me puedo mover ni para la izquierda ni para la derecha, así que solo tendré que saltar, supongo. A ver, Amy. Ya. Uy, hermano, hermano. Y ahora no. Está dificilísimo esto. Si me dejaran moverme de izquierda a derecha sería más fácil, ¿ah? Pero ahora solo tengo que reaccionar. Oh, apenas ve el símbolo. Oh, ya. Excelente. No, pues hermano. ¿Por qué me haces esto jueguito? Saltamos acá. Saltamos acá. Ya, excelente. Salta de nuevo. Salta. Pero que... ¿Cómo es esto posible, hermano? A ver, he tenido que comenzar de nuevo porque perdí todas mis vidas para variar. Pero esta vez lo voy a lograr, ¿ah? ¿Por qué soy así, ah? ¿Por qué soy así, jueguito? ¿Por qué? Ya, ahora sí. Ahora sí. Espérate el segundo salto. Burur Amy salta de nuevo. Oh, ya. Salta. Salta. Ya. Excelente. Salta. Uy. No. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, jueguito? No me hagas esto, jueguito. 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 Me va a tragar. Me va a tragar el demonio. Me demoré mil años. Me demoré mil años. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Oh. Ya. Sube, 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 sube. Amiguita. Amiguita. Tienes que apurarte, Amy. Tienes que apurarte. Tienes al demonio detrás tuyo, Amy. Por favor. Por favor. Avívate un poquito. ¿Qué es esto? Sube. 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 Ya corre, Amy. Corre, amiguita. Corre, amiguita. Ay, asalta. Ay, ay. Ah. Apúrate. Apúrate. Viene por ti. Viene por ti el demonio. No, no te creo. Es que no te creo. Es imposible de esquivar. Por favor. Que no venga por nosotros el demonio. Ya, corre, corre. Apúrate. Viene por mí. Viene por mí. No, me quedé. Me quedé atrás. No, traté de agacharme. Pero es que ni siquiera responde tan bien el control, ¿ah? Ni siquiera responde esta desgraciada de Amy. Miren, porque yo trato... Trato de... No me puedo agachar para dar la rodadita. Es imposible. No, no te da el tiempo. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Apúrate, Amy. Ya, esta vez voy a activar este de aquí. Ya. Excelente. Apúrate. Apresúrate, amiguita. Ya, da la vuelta. Da la hue... ¡Ah! Otra vez. Otra vez. Corre, Amy. Corre, Amy. Corre, Urureymi. Corre. Ya. Salta. Vamos a frenar. Da la vuelta. ¡No! No, pero no viene. No viene el demonio. Ya, lo logré. No sé qué pasó. El demonio nunca llegó, pero se lo agradezco. Ahora, por fin, podemos probar la parte de Krim. Krim el conejo va a ser acosado también por Sonic.exe. Vamos a ver qué tal le va. ¡Ah! Cheese. Espero que estés bien. Todos están buscando a Cheese, ¿no? ¿De dónde viene esa luz? Espera, eso debe ser el Festival Bingo. ¿Qué? Ya, así como así. La Bingo Forest. El Bosque Bingo con la música de Mario RPG. Pero qué hermosura es esta, jueguito. A ver, tenemos que saltar por acá. Qué genial la música. Está borrando toda la frustración esta música. Gracias por esta musiquita, creador. Te lo agradezco. Qué bonito. Qué bien la paso. Y parece que Krim puede volar con sus orejitas, ¿no? Ya, interesante. No entiendo bien los controles de Krim, la verdad. Y creo que voy a necesitar entenderlos para cuando vengan todos los demonios, ¿no? Hay que empujar esta caja, creo, ¿no? Ajá. Ya. Empuja la Krim. Y ahora sí debería estar abierta esta puertita de aquí. Excelente. Parece que puedo usar ese Dash una sola vez, ¿eh? El Dash por los cielos. Ya, interesante, ¿eh? Tiene más movilidad que Amy Krim, al menos. Eso me pone feliz, ¿eh? Ya, ¿será por acá o no será por acá, Krim? Creo que es por el otro lado, ¿no? A ver, vamos por acá, Krim. Siempre avanzar a la derecha es básico. Ajá. Ya, tenemos que desbloquear esta otra barrerita de acá. Muy bien. Al menos no está Sonic X para acosarme y eso me pone feliz. Pa-pa-ra-ra-pa-ra-ra-pa-pa. ¿Qué es esto? Solo la combinación correcta abriré el camino para ti. 4, 2, 3, 1, dice. Ah, ya. Tenemos estas luces que hay que activar. 4, 2, 3 y 1. Perfecto. ¡Gran trabajo de Krim, Uru! Tengo miedo, pero todo va a estar bien, Krim. Tranquilo. Tranquilo que todo va a estar bien. Nos va a sonreír. Nos va a sonreír el destino, Krim. Tú sigue corriendo nomás. Tú sigue corriendo. Hecho un demente. Solo las 3 luces rojas abrirán el camino, dice. Pero puedes agarrarlas. A ver. ¿Podré? Acá hay una. Acá hay una. ¿Qué? ¿Qué demonios? Supongo que tendré que usar las orejitas de Krim mejor, ¿no? A ver. ¿Ya? ¿Las agarré? ¿Las agarré o no? Ajá. Parece que sí. Ya se ha abierto el camino al menos. Sé rápido y tal vez ganes. Tal vez. Uy, no. Tengo 4 segundos. 2, 1. No. Se cerró ya. ¿Dónde está la puerta? Hay que llegar hasta acá. A ver. Agarro esto y... Oh. Ya metí la pata. Ya no hay forma de que lleguemos. ¡Krimuru! A ver. Otra vez. Vamos a bajar suavecito. Y... ¡Vamos ya! La hice. La hice. La hice. Ya. Excelente. ¿Otra vez? Ya. Ahora. Ahora. Baja y sube. Apúrate. Ya. Ya la hice. Ya la hice. Excelente. ¡Gran trabajo! ¡Otra vez! ¿Qué es esto? Ya. A ver. Vamos a hacerlo. Salta aquí. Apresúrate. No. 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 Está difícil esto. Ya. Ahora o nunca, Krim. Ahora o nunca. Ya la hice. La hice. Ya está. Por fin. ¿Y ahora qué? Hay una orbe moradita ahí que nos está guiando a algún lado. No sé si sea buena idea. No sé si sea buena idea, Krim. ¿Qué? ¿Qué demonios? Es la música. La música del jefe. La música del jefe. Qué bonito. ¿Y qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que apurar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es esto? No entendí nada. No entendí nada. Estoy muy cansado. No pude. No pude agarrarlo. ¿Agarrar qué? Esa libélula era muy rara. Y también muy extraña. No me puedo preocupar por eso ahora. Tengo que encontrar a Cheese. Creo que fallé, ¿no? Bueno, ya estamos en el festival ahora. Espero no haber metido la pata. No agarrando esa libélula. Pero bueno. No hay forma de que yo comience el juego otra vez. Solo para descubrirlo. Así que. Vamos a disfrutar en este festival, amiguito. ¿Qué demonios hay que hacer aquí? Muy bonito todo. Y sobre todo sin Sonic X hasta ahora. ¿Qué es esto? A ver. Ajá. Excelente. ¿Qué demonios? No te mueras. Krim, por favor, no te mueras. Supongo que tengo que venir aquí rápido para rebotar. Ya está. Aquí también. A ver, Krim, espérate, espérate, amiguito. Ajú. Ya. Ajá. Excelente. Gran trabajo de este Krim, ¿eh? Gran trabajo. ¿Ya está? ¿Eso fue todo? Oh, hola, señor Sonic. No pensaba verte aquí. Me enteré de que perdiste a Cheese. Estoy seguro de que sé dónde puede estar. ¿De verdad? ¿Dónde está? Te enseñaré. Sígueme. Uy, no. Ahorita comienza el horror. Nos va a hacer preguntas. Seguramente tenemos que responderle bien a Sónica. ¿O no? ¿Qué es eso, señor Sonic? Son las zapatillas de poder. Con estas podrás correr mucho más rápido. Genial, ¿verdad? ¿Son seguras? No te preocupes, Krim. Yo las uso todo el tiempo. Iré primero y después vienes tú. Está bien, Krim. No lo ha... Krim. Krimuru. ¿Qué va a pasar contigo, hermano? No me puedo mover, ¿ah? Krim está jugando solito ahorita. Está que agarra todas las zapatillas. ¿Qué irá a pasar? Nos vamos a estrellar contra la pared. ¿Qué va a pasar, Krim? Krim, ten cuidado. Estás yendo demasiado... Krim. Estás yendo muy rápido. Krim, es peligro... Krim, es peligroso. Por favor, para. Krimuru. Krim... Krimurutes. Krim... Krimuru-san. Krimuru, hermano. Se murió. Creo que porque no agarré la libélula esa del bosque, pero bueno, nos toca a Sally ahora. Jugaremos la próxima vez. Ah, parece que Sally es para la continuación. No está el capítulo de Sally todavía. Yo creo que lo voy a dejar por aquí, maos y más. Ha estado genial, ¿ah? Me ha gustado mucho. Y bueno, si ustedes conocen otros .exe geniales que quieren que juegue por aquí, no se olviden de dejarlos en los comentarios. Voy a mandar ya los tres saludos del video. El primer saludo va para Alonso Arce Torres, que me pide jugar Kirby The Amazing Mirror. El segundo saludo va para Junior Vlogs y Gameplay, que pregunta cuánto continuamos con Banjo Tui muy pronto, hermano, no te preocupes. Y el último saludo va para Alexander Oficial, que me pide jugar Super Mario RPG. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Y nos estamos viendo, maos y más. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. Hasta la próxima, chicos.